en América Latina, en UNASUR, en la CELAP, en el ALBA. ¿Y qué más podíamos hacer en el propio territorio de Estados Unidos? Un pueblo que sin lugar a duda está despertando, el pueblo de los Estados Unidos está despertando de un letargo largo, de décadas. Pero es un pueblo sometido a una maquinaria de manipulación mediática, de dominación, de control de la información, de las mentes. Impresionante. Jamás conocida en época alguna de la humanidad, como siempre lo ha dicho el comandante Fidel Castro, al cual le enviamos un saludo y un abrazo. Comandante Fidel Castro Rudo, desde Venezuela, desde este lugar sagrado del territorio donde está nuestro libertador Simón Bolívar. Jamás en la historia hubo un imperio con tanto poder para controlar las matrices de opinión, diría un periodista. La opinión pública, diría un analista. La mente del ser humano, diría un psicólogo o un psiquiatra. Como el alcalde nuestro, Jorge Rodríguez. Y sobre, como lo explicaron muy bien ayer, en el programa Dosier, el mejor programa de la televisión mundial para análisis de política internacional. Lo explicaron muy bien a ustedes. Todo el proceso de captura, juicio amañado, y encarcelamiento de ustedes, secuestro, estuvo precedido y estuvo acompañado de una gran campaña de silencio y de mentiras, de manipulación. Que todavía persiste. Es como un guión, lo sabe muy bien nuestra ministra Deciré Santos Amaral, que practicó el periodismo escrito y radial durante años, todavía lo practica. Ahora es ministra. Deciré Santos Amaral, entre otros compañeros presentes, ha estudiado muy bien todos estos fenómenos. Sabe que se llaman guiones de estilo. Ese se llama, es decirle, el guión de estilo, el manual de estilo. Todavía. Para que ustedes vean el papel del imperio, la humanidad, sobre todo de la juventud, sepa. El manual de estilo de las grandes agencias corporativas de noticias. Reuters. Reuters. AP. AFP. F. Son las cuatro grandes agencias informativas, están aquí seguramente sus periodistas, que marcan la pauta mundial y declaran la guerra cuando tiene que haber guerra, y perdonan, y convierten en un angelito cuando tienen que perdonar y convertir en angelito a quien haya que convertirlo así sea el asesino más grande del mundo. Todavía el manual de estilo, decirle, que utilizan ellos, sigue denominando a estos cinco fervientes patriotas cubanos y latinoamericanos que fueron a territorio estadounidense para detener ataques terroristas que pretendían hacerse contra el pueblo cubano. Los siguen llamando los espías cubanos. Ayer, cuando ustedes tocaron esta tierra amada de Sudamérica, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, salieron los cables, Agencia F, llegan los cinco espías cubanos a Venezuela. AP, cinco espías cubanos reciben homenaje en Plaza Bolívar. Es una maquinaria de guerra psicológica para imponer matrices de opinión, para manejar la opinión pública, para manejar la mente humana. Y así se pretendió 16 años con ustedes. Poca gente en los Estados Unidos se enteró de que ustedes fueron capturados en el momento en que trabajaban para que no se hicieran atentados contra aviones civiles, para que no se colocaran bombas en hoteles turísticos de Cuba, que ustedes lograron detener no sé cuántas decenas de ataques terroristas que pretendían en los años 90 asesinar cubanos, cubanas y turistas internacionales que iban a la isla.